Hola amigos, bienvenidos al canal de Westcaravan. Hoy os traemos una cosa muy simple. Cambiamos nuestro horario de apertura a 12 horas al día. Sí, sí, habéis escuchado bien. De 9 a 9. Con motivo de la pandemia, con motivo que nos han abierto un poquito más la necesidad de poder comprar nuestra ciudad y demás, vamos a unirnos nosotros también a la ayuda de todo el mundo y abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido. Así que bueno, os esperamos cuando queráis, sin cita previa, a la vez nuestra flota nueva de 2021. Gracias. Chau.